Muy buenas noches, en línea indirecta sea cual sea el precio de su seguro se lo subimos. Además, llamando a este número de teléfono en los próximos 40 días le regalamos este piano muy pequeño. Garantizado. Bibi bibi bibi. Pa, ¿qué pasa? En el programa de hoy vamos a cocinar una merluza y luego de postre unas fresas. Oye, como es el que va por el pueblo con estiércol, le paro y le dice, ¿a dónde vas? Dice, echárselo a las fresas. Le dice, ¿no las has probado con nata? Pa, pa, pa. Bueno, ya que vamos a contar chistes, ¿en qué se padece el padrino a una clase de primaria? En que el padrino sale mal lombrando y en la clase salen los niños seguro mal lombrando. Madre mía. Oye Arturo, ¿a quién de los chistes soy yo, eh? Como ese que dice, oiga, es la embajada de Laos. Dice, sí, pues ponme uno de vainilla. Bueno, pero no me lo vas a comparar con el de, eh, me pone un café con leche corto, se me ha estropeado la máquina. Cambio. ¡Putaaaano! No. No. ¡No! Carolina Hola mis motomamis del Zodíaco Soy Esperanza Gracia Y el horóscopo de esta semana Es que Tauro no va a ser tu bizcochito Haz de Alfa, de Aries, de Acuario Y para todos los que me hacéis preguntas Para limpiar el aura yo os recomiendo que utilicéis una valleta L de Libra, de Leo M de Motomami Para los que os gustan las piedras Tenemos un nuevo curso abierto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, ¿qué tal? Este verano estrenamos Padre No Hay Más que dos mil cuatrocientos treinta y siete Atención, si es usted un hombre o una mujer de entre 1 y 100 años, esta evolución será de vital importancia Ahora que he captado su atención, permítame ofrecerle la nueva enciclopedia Golden 4000 Deluxe Alfa Omega Nuevas características como mayor volumen, más peso, más hojas, menos utilidad, más espacio y menos información Además, sus usos van desde cazar sillas, cazar sillones, cazar ese armario tan horroroso que tienes en la habitación Cazar a tu niño, el niño le posibilita también a esta altura, eh Ah, y cazar un sofá Y además, esto acaba aquí, porque seguimos con testimonios reales, 100% Hola, soy un cliente totalmente satisfecho de la nueva enciclopedia Golden Deluxe 4000 XP Alfa Omega Mi nombre no les interesa, pero les tengo que decir que esto es 100% de verdad La enciclopedia es alucinante, la mejor enciclopedia del mercado, tiene que comprarla ya mismo Así que no se preocupen, porque es que les voy a descubrir un mundo completamente nuevo Yo no sabía lo que era un naranja, pero es que ahora sí, todas las naranjas, y con fotos que vienen, eh Hola, soy cliente satisfecho número 2, nada sospechoso Soy de Barcelona, y estoy completamente satisfecho con esta nueva enciclopedia No la he abierto, es que es monísima, y queda genial en los armarios Hola, soy Felipe de Zarzuela, y la verdad es que estoy muy satisfecho con la nueva enciclopedia No, no, es que no me convence Anda, calla, calla, tú tira que esto cuela, hombre, que eso se lo traga la gente Pero, ¿cómo se lo van a tragar, si además vosotros dos eras tú? Pero, ¿qué cómo? No, imposible, si me han notado, bueno Nada, nada, tú, esto es que eran testimonios totalmente verídicos, eh Bueno, voy a seguir con el siguiente relato No, 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 no has acabado de contar lo de la oferta 3x2, compra 3, llévate 12 Hay que contarlo todo, ¿qué pasa? Te contraré, Felipe El siguiente relato ¡No, no, espera, no! ¡No, no, espera, no!